Manuelita Manuelita inicia operaciones en el año 2006 cuando compra el predio, que era un predio de espárrago de espárragueras viejas, se compra con la intención de empezar en el negocio de la uva en el 2006 o 2008 se inician las plantaciones de uva luego se fueron incorporando mayor tierra del fondo original y un fondo en Villacurí que inicialmente tenía espárrago, acá se procesaba espárrago hoy de ese espárrago ya no queda nada tenemos 200 hectáreas de uva ya instaladas en producción en el 2008 se hacen las primeras plantaciones que fueron de flame con plantas que se importaron de California y por demanda que no había se inicia comprando a viveros los viñedos lo que eran redlock y crimson en esa época esa fue la primera parte y en el fondo de Villacurí se mantuvieron los cultivos de espárragos hasta el año 2011 en el año 2011 se elimina el espárrago y recién a partir de este año se han iniciado las nuevas siembras en el nuevo fondo el negocio principal acá es uva cildes el 75% del área está siendo en uva cildes en flame, superior y crimson y el 25% restante es recto de lo que son 200 hectáreas en total en producción actualmente los momentos de las labores este es un cultivo que lamentablemente absorbe mucha mano de obra y hacer las cosas en su momento implica mucho requerimiento de personal por periodos muy cortos entonces el realizar los momentos, las labores en sus momentos y las aplicaciones, hormonas y labores en su momento creo que es el éxito de Villacurí desde la boda hasta la cosecha un buen vivero yo creo que lo principal en un vivero tiene que garantizar la sanidad de las plantas es algo que en los años ha ido cambiando a mejor y de lo cual seguimos adoleciendo plantas de años anteriores con tema sanitario los tiempos de entrega el negocio funciona mejor cuando hacemos plantaciones de primavera una cuestión de flujo de caja creo que esas son las dos principales cosas tiempos de entrega y sanidad tener plantas lo más sanas posibles mi experiencia personal ha sido buena yo creo que vivero los viñedos en los últimos tres años ha tenido un gran cambio positivo no te hablo de más atrás porque en realidad personalmente ni en esta empresa ni en otra empresa he tenido mucho trato con vivir los viñedos salvo los últimos tres años ha sido bastante buena, ha sido bastante positiva y hasta ahora me quedo con una muy buena impresión del trabajo hecho en los últimos años de los viñedos ha habido una evolución en temas tecnológicos en temas sanitarios en temas de oportunidades de entrega y eso este eso ha hecho de que por ahora y hasta ahora nosotros sigamos confiando y trabajando con los viñedos vivero los viñedos tu éxito, nuestro éxito y tan. y tan. y tan. y tan. y tan. Gracias.